Bueno, estábamos hablando sobre el tema de educación. O sea, en realidad esta clase, como ustedes saben, es ciclo de vida. Y hablamos sobre confusión, embarazo, parto, nombre, Grit Milán. Y ahora entramos en el tema de educación. Necesito que me ayuden y me digan, Jani, sigamos, porque la verdad es que educación no pueden estudiar años, ¿no? Y cuando llega el momento de educar, no tenemos el tiempo, así que está bueno invertir antes. Pero no se asusten. Me gustaría en esta clase como ir cerrando. Así seguimos con el ciclo de vida y pasamos a otros capítulos. ¿Me parece bien? Bueno. La semana pasada hablamos de un par de conceptos relacionados a educación. Algunos los vamos a tocar un poquito y ampliar un poco más. Y vamos a hablar de algunas cosas nuevas. La semana pasada hablamos, y quiero recalcar esto, ¿no? De que hay, y es un poquito diferente a la postura de la psicología que conocemos. Hay tres socios en la creación de un ser humano. Papá, Hashem, papá y mamá, ¿verdad? Esto significa que cuando una familia, una pareja tienen un bebé, tienen las mejores herramientas del mundo entero para criar a ese bebé. Vieron que muchas veces, sin desmerecer y es importante la persona que lo disfruta y lo necesita ir a terapia, etcétera, pero muchas veces, no sé si actualmente, pero quizás se va hacia el camino de en qué fallaron los padres, qué no hicieron bien los padres, ¿no? Si hubiesen hecho diferente los padres. Y la Torah lo ve desde un lugar diferente. La Torah lo ve desde un lugar de que los padres tienen las mejores herramientas del mundo para este bebé. O sea, no existe otro escenario que hubiese sido mejor para esta criatura que vino al mundo. Entonces, primero eso a los padres les da mucha fuerza. Y leí un artículo hace poco, justo estos últimos días, de un terapeuta que dice que a veces cuando él recibe a un chico, los padres se les ocurre una idea o aportan algo que ayuda para el tratamiento que a él nunca se le hubiese ocurrido en muchas sesiones y en muchos encuentros. ¿Por qué? Porque los padres tienen esa fuerza especial del cielo. Cuando hablamos de concepción no hablamos de esto, creo, pero se dice que las almas que están ahí arriba esperando saben a qué padres se les fueron asignadas. O sea, el Bajer nos dice que cada vez que una hoja da vuelta en el aire viene por providencia divina, no es casual o no es error, has de shalom, que a uno le tocó a la familia que a uno le tocó. Entonces, esos padres son los que mejor preparados están para acompañar a este chico en la misión de vida que a él le toque. Bueno, pero vamos a comenzar con unas palabras que escuché de un rab, que es un rab que vive en Inglaterra, se llama Rashmuel Lu, y él es un rab que tiene una familia muy numerosa. Y esta historia a él le sucedió hace más de 40 años atrás. Él tuvo la oportunidad de entrar a un yejidut. Un yejidut significa una audiencia privada con el rebe, un encuentro privado con el rebe. Los encuentros con el rebe eran, el horario normal era de 8 de la noche a 1 de la mañana. Esos eran los horarios donde la gente oficialmente entraba con turno previo a hablar con el rebe, unos minutitos. Pero muchas veces era muy usual que se prolonga hasta las 3, 4 de la mañana. Y esta hora dice, yo entré en el yejidut una vez a las 4 de la mañana, otra vez hasta las 7, a las 7 de la mañana. Y a las 10 de la mañana el rebe estaba empezando de vuelta el shahariz, ¿no? Vemos la fuerza especial que tiene el rebe. Pero él, a pesar de que el rebe sabía quién era él y él tenía un contacto, una relación con el rebe, la costumbre era que el jazid entraba, se quedaba de pie y le daba al rebe el pan. El pan son iniciales de pidió Netflix, se dedica a la carta. O sea, todo lo que uno escribía, todo lo que uno comentaba, preguntaba, era por escrito. Todas las personas que estuvieron ahí, Sancho el rebe leía con una rapidez que no es entendible, ¿no? En unos segundos. Pero en el caso de él, él tiene una familia numerosa. Era un hombre joven. Y entonces le preguntó al rebe cómo manejar, cómo hacer cuando los chicos lo vuelven loco, ¿no? Los chicos tienen a veces, a una cuida niños o tiene sobrinos, ¿no? A veces están de un hombre espectacular y a veces, ¿no? Como que no sé qué hacer con esta criatura. Entonces él le preguntó al rebe cómo hacer para no ponerse nervioso, es un hombre reduce, para el colmo, ¿no? Así que, le preguntó al rebe cómo hacer para no ponerse nervioso con los chicos. Y el rebe le dijo que piense que antes de ser tus hijos, son los hijos de Hashem. Uno generalmente tiende a decir, son mis hijos, ¿no? O mis alumnos, quizás, ¿no? Primero, antes de ser asignados a alguien, son los hijos de Hashem. Y eso ya te va a poner en un lugar de más calma, más cuidado en el trato, más aprecio, más tranquilidad. Y este punto creo que también. Las herramientas y sé cómo hacer para ayudar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de lo sensible que es un chico que se puede comparar a una semilla? O sea, que si uno le hace una marquita, la semilla crece con esa marca, ¿no? Entonces estamos hablando de una etapa muy especial. Ahora, ¿qué es lo que está transmitiendo esto? Y no tiene que ver solo con educación, sino en general, hacia la vida. Es de alto impacto cómo miramos al prójimo. Acá luego hablaba de los chicos, ¿no? Pero en general, muchas veces nos paramos y miramos a alguien de cierta manera, medio que lo estamos direccionando a este lugar, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ¿quién soy? Mi mirada, ¿cuánto impacto puede ser? ¿Cómo voy a tener mi mirada? ¿Qué va a cambiar cuando yo miro al otro? Pero la realidad es que uno mira a la otra persona, uno lo está poniendo en ese lugar. Les voy a dar un ejemplo. Había una maestra que recibió un grado, ¿alguna de ustedes? Y recibió un grupo de alumnos y trabajó muy bien con ello. Desde el primer semestre del año y los chicos respondieron súper bien. Empezaron a hablar, ¿no? Y cuando llegaron a ellos, dijeron, ¿cuál es mi mirada? ¿Cómo hiciste para que estos chicos saquen estas notas? Ahora son chicos espectaculares. Entonces los maestros enviaban el curso y decían, nosotros los tuvimos, nosotros, María. Es una clase que fue difícil. No, no, no. ¿No tienen las notas que están teniendo estos dos? No, 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 no. Las notas de ellos eran terribles. Los números que tenés son todos los números de los casilleros que iban del 80 al 100. Entonces eran todos... ¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta? ¿Qué vieron? Que la manera en que ella los vio permitió que esos chicos realmente estén a la altura de eso. Si Haz o Shalom, un educador o un padre, dice, ¿por qué no servís para nada? Porque termina convenciendo a la persona, ¿no? Vos salís, haz algo tan sencillo, salís de tu casa vestida en la mañana y te encontrás... ¿No? Te sentís linda. Quizás no te viste re bien vestida, pero tu amiga también te dice, che, combina. No me imaginaba, boom. ¿No? No me imaginaba. No, además, la mirada de un amigo. El rebel está dirigiendo hacia ese lugar. Queremos que nos vaya bien en el suelo en su propiedad. Y nos ha quedado en su experiencia alta. ¿No? ¿Pongamos la vista en un lugar en el futuro? Vida bien. No, me pasó... De todo uno puede aprender en el servicio de Hashem. Este año yo pasé un simchat orai así diferente. Tuve que acompañar a un ser querido que estuvo internado los dos días de Hank, lejos, fuera de la ciudad, en un hospital, bueno, ayer estuvo bien, pero fue así como algo de último momento, una corrida. ¿Una de ustedes vino eso de Haq a mi casa? No me encontraron, no sé el que me viniera. Entonces, estábamos ahí, las horas no pasan rápido, ¿no? Primero fuimos con el centro de atención del hospital, para colgarse un hospital religioso, no yudí. Si vinimos, era el Haq como 10 libros de Torah, porque no vas a usar el celular dos días, ¿no? Y hay que estudiar y entonces teníamos todos los libros y todos que nos decían, ¿estos libros? ¿Quién va al hospital con 10 libros hoy en día? Bueno, cosas así, pero una de las cosas fue que vino una señora y se puede hacer un trabajito y viene con una birome y va haciendo marquitas invisibles en diferentes partes de la habitación. Yo te puedo contar que se trata de limpieza, los parámetros de limpieza en hospital, es muy importante. Entonces, nosotros marcamos 10 marquitas, viene la chica de limpieza a hacer su trabajo, y después pasamos con una luz infrarroja o no sé qué, y si la marquita se fue es porque pasó el trapo, y si la marquita está, es que no limpió bien. Entonces, dos marquitas puede haber en la habitación, más de dos significa que no está bien limpio. Entonces yo le digo, ¿y qué hacen cuando no está bien limpio? ¿Echan a la persona? No, lo capacitamos. Y me gustó eso de mirar al próximo como que puede. A veces es un poquito más de guía que necesita, o un apoyo, pero puede. O sea, el que mejor puede capacitar es el educador y empezando desde casa, ¿no? Los padres. Entonces, volviendo a lo nuestro, en otra ocasión, él habló de los siguientes. Cuando hablamos de GINUJ, que sería educación, hay dos temas que son muy, muy cruciales y muy importantes. Uno es, a ver, díganme ustedes, ¿cuáles pueden ser? Si tienen que elegir dos temas de la educación, ¿cuáles dirían? ¿Cuáles son? Yo le digo. ¿Vos a las preguntas? A ver, acá hay un punto importante que quería llegar a eso también. Obviamente que en algún momento la escuela pasa a ser una parte muy importante de la educación del niño. ¿Ustedes me tienen que decir, ¿no? ¿Cuál es importante? Pongámosle uno. La casa es un cinco, la escuela es un cinco, la casa es un uno, la escuela es un ocho, nueve. Para llegar a diez, ¿cuánto aporta cada uno? ¿Cuán importante es esta dupla casa-escuela? El chico pasa, los hijos se van a las ocho, vuelven a las cinco, esos días, esas horas. No es en la casa, la casa es como que viene de la casa. Es lo que uno le importa. Esto. ¿Qué va a ver por acá? ¿Qué va a ver por acá? No tengo la respuesta para decir si es una cifra, pero sí lo que es muy, muy claro es que es un error pensar que cuando el chico llega a la edad de educación formal, bueno, es el rol de la escuela, ¿no? Acá, justo hablaba el otro día con una persona que está en educación, me decía, es choqueante ver como hay padres que depositan al chico en la escuela y los mamás en el mundo y los hijos así, y no, no como que los padres son los responsables del genús de los hijos. Según los curaísimos, y chicas, lamento, break this news to you, contarles esto, pero la educación no termina para los padres nunca. El hijo puede estar, ¿no? viviendo en otro país con su familia, sigue estando la presencia, la responsabilidad de la educación, bueno, no pienso en ningún momento, bueno, ya está, 18 años, creció el chico, ya, pero bueno, es muy rico también. Entonces, volviendo a esto, que la escuela apoya la educación, pero no hay duda que es una sociedad y el espacio que más activo tiene que ser es el padre, la madre, volviendo a lo mismo, un punto muy importante en la educación es la comunicación con el hijo, con los chicos, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, ¿a qué nos referimos? Tírenme ejemplitos, a ver, ¿qué puede ser comunicación? Díganme de la escuela, ¿cabe esa buena cena? ¿un momento? Bueno, entonces, una de las cosas es que educación es, perdón, comunicación es el diálogo, ¿sí? Los fronteros, cuando uno haga para el hijo, ¿se puede ser el diálogo que se 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 puede ser en el diálogo que se puede ser en el diálogo. Entonces, podemos abrir dos caminos, por un lado, educación, cirugía, comunicación, que también vamos a hablar, abrirlo en diferentes formas, y lo otro que vamos a hablar un ratito es lo que en hebreo se llama el ejemplo, el ejemplo que ustedes saben, todos sabemos que es mucho más fuerte, pero vamos a ir por parte de la comunicación y la comunicación. Hoy en día tenemos algo hermoso, mágico, divino, espectacular en nuestras manos que se llama un celular, pero, y que lo usamos mucho, pero muchas veces puede dañar y perjudicar en nuestras relaciones más cercanas. Un tiempo atrás leí de un antropólogo que se llama un antropólogo, no es un antropólogo, si yo no hablo de no tener celulares, solo hablo de ser conscientes, no es que tenemos un antropólogo. Y era una frase que me quedó mucho, que decía, es que es la muerte de la proximidad. Estás con tu amiga, estás con tu foto, estás con tu hijo, estás con tu abuelo, y lo que está próximo muere, te importa algo que me te digo que te importa, ¿no? No es fácil, no es fácil. No sé, entonces, te creo como un bar que le obligan a las personas al celular ponerlo ahí y no se toque durante toda la cena porque si uno la hace que partí y no comparten. Yo me acuerdo que yo estaba un tiempo atrás y había fuera del vidrio una parejita, parecía sincronizado, literal. Cuando el marido estaba escribiendo, la chica miraba. Cuando la chica escribía, el marido estaba, en ningún momento vi que se hablaban, era algo muy triste, ¿no? Y nos puede pasar a los mejores, a todos. Hay que buscar la manera, ¿no? No es, hay chicos que son más de diálogo, otros menos, solo tienes que buscar la forma de generar ese diálogo. Y en realidad en muchas ocasiones cuando hablaba de las mujeres en educación, la mujer decía que la mujer es la que muchas veces está un poco más presente en el hogar que el hombre, la que quizás, no digo que siempre tiene que ser así, pero quizás está más para recibir a los chicos cuando salen de la escuela o la que los manda a la mañana cuando, ¿qué es? Y algo con la mamá. Igual, no siempre es así, pero quizás es atrás, pero hoy en día uno se va a los chicos, ¿no? porque la visidez o la, 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 la del padre y el, y el pobre, el bebé, también pasa más por la mamá. Entonces eso es con respecto al diálogo. El diálogo a veces es frontal y a veces después de la edad de la madre o con la madre pueden buscar a un tercero o la tía o el consejo o, no sé, el amigo o la familia. ¿Por qué no es que 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 no es también puede ser buscar un tercero también es parte del rol de los padres. Tenemos el diálogo o la comunicación indirecta que es, o sea, lo primero que hablamos es cuando nos hablamos y charlamos para cara y el padre como transmitiendo a la madre algo. los valores que en algún punto afectan todavía más. Estamos en la calle y pasa tal cosa o vemos tal otra o el nene viene y trae una anécdota de lo que pasa en la escuela y ahí se van generando como situaciones que quizás impactan más porque tienen que ver con el día a día. ¿Alguno se le ocurre un ejemplo de las vías de ustedes para compartir o quieren que les cuente una de acá? A mí me pasó una vez hace no muy lindo el ejemplo hace no tanto era cuatro de la tarde cerca de mi casa y había dos chicas de catorce años o sea algo así como durmiendo en el umbral de una casa pero estaba como en una situación muy y yo llamé al web 11 no sé de a qué número para ver si podían venir a asistirla a todo el que les pasa porque me da miedo que estén como no sé en una situación peligrosa. Lo hice porque porque me daba pena las chicas pero mis chicos estaban cerca y me pareció que también era bueno que ellos vean que puedes mirar para el otro lado y no ignorar o puedes tu granito quizás ayuda a esta gente o no sé no sabemos entonces esas pequeñas situaciones que todo el tiempo van surgiendo por ejemplo que quien nos habla de la vida y no la cosa se cruza con situaciones y son todos escenarios donde el padre puede o la madre puede de alguna manera generar ese diálogo ¿no? Bueno la historia que les voy a compartir es una historia que pasó con el rebe anterior ¿me imagina? Bueno en esa época se mandaba a hacer la ropa con una modista con un modisto ¿no? el nene tenía cuatro años perdón era el era el el quinto reverja el rebe anterior tenía cuatro años y su mamá le llamó al sastre para que venga a coserlo en la ropa era un escenario como más fácil de la vida cuando el sastre trajo de vuelta la ropa el nene le metió la mano en el bolsillo y sacó un retazo que había quedado lo correcto lo correcto lo que el sastre tenía que haber hecho era devolver la ropa y devolver el sobrante de tela que no usó ¿sí? más en esa época que no había abundancia entonces el sastre se puso como muy avergonzado empezó a decir ay perdón no me acordé que me quedó en el bolsillo ¿no? se puso mal cuando se fue el sastre la mamá le llamó la atención ¿cómo es que avergonzó al sastre así? que no era apropiado que no tiene que ser sensible con el prójimo ¿y por qué lo expuso de esta manera? y el nene se puso a llorar mucho y luego en algunas semanas el nene entró a ver a su papá que era el bebé y le preguntó ¿cómo puedo reparar el haber avergonzado a alguien? cuatro años tenía el nene ¿cómo puedo reparar el haber avergonzado a alguien? entonces el papá dijo ¿qué pasó? y el nene dijo no, quiero saber no le contó lo que había sucedido entonces la mamá dijo ¿por qué no me contaste a tu papá lo que pasó? ¿por qué le preguntaste a tu mamá? entonces el nene dijo no solo que avergonzé al prójimo ahora también voy a hablar mal la sonará hablar mal de él frente a mi papá entonces uno al principio uno puede decir bueno, no era tan grave no era para ¿no? que generar tanta historia ya está le sacó la prenda la tela del bolsillo dejémoslo pasar pero en realidad son esas pequeñas situaciones que pueden dar lugar al diálogo ¿no? el chico viene y dice hoy en el patio le hacían bullying a un amiguito uno puede estar ocupado con sus cosas ignorarlo o podemos aprovechar el momento para hablar cómo se siente el otro cómo te sentirías vos si te pasaría lo mismo etcétera entonces como de cada situación uno puede ver cómo potenciarlo y hacer que todo una anécdota de la niñez nadie ¿qué? no, tú quieras o no es nada o no es nada o no se escuchó incluso de abajo se escuchó un bebé llorando pero había horas que estaba cerrando porque era porque estaba solo y no me bajó la puerta estaba cerrando bien en el apartamento pero no se escucha no era ningún mayor era así controlando y y pidió como un poco a la puerta con el dibujito y también con solos y y es peligroso testimonio wow yo no existe nada claro que muchas veces la gente reacciona después dice que todos sabían todos tenían el ojo puesto y nadie decía nada bueno y esto volviendo al tema del diálogo así como más frontal a veces no hay que ver el tiempo pero bueno lo que a uno le es primordial en la vida uno se hace el tiempo una persona que hizo texuga que era un profesor de la universidad le preguntaron a él le interesaba siempre aprender sobre judaísmo pero después bueno dio el paso de comprometerse más una vida diaria con Torá le preguntaron qué fue lo que 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 quieras comprometerte un poquito más y la respuesta se obtenió él estaba en Boston era profesor en una universidad en Boston y ahí había un rat que le invitaba para la escena de Shabbat y había como 60 a 70 personas estudiantes de la mesa y estaba preocupado había un montón de gente estudiantes podía hablar él se ocupaba de tener unos minutitos con uno de los hijos lo llamaba al lado de él y charlaban a solas entre comillas un ratito con cada uno y ahora no vas a saber qué y este pequeño eso yo quiero para mi vida quiero tener como el escenario donde puedo como generar esta conexión con mis hijos y eso fue como lo que lo intentó a cuidar Shabbat o tratar de crecer de sus por ahí bueno y el otro punto que es muy muy importante es lo que dijiste acá antes el tema de ser un ejemplo uno enseña mucho mucho con la palabra pero muchísimo más con el ejemplo como es la frase que dice que uno borra con el tiene que ver porque hay que por ahí se ocupar sobre el mismo después aunque vos por el señal de pero lo que queremos decir es un poco la inversa de quizás una entonces mejor el rostrano dejamos para otra ocasión pero lo que queremos decir es uno puede hablar mucho pero después si en la acción concreta uno hace justo lo opuesto ¿qué impacta más? una acción, tiene más fuerza la acción que la palabra por ejemplo una mamá que le dice a la nena tenés que ser agradecida y decir por favor y decir gracias la mamá va al supermercado y le habla mal a la cajera y no dice gracias y no dice por favor a nadie es tan importante este tema del ejemplo de vida es muy interesante que cuando las nenas vamos a hablar pronto de Bar y Bad Mitzvah porque es el ciclo de vida pero es muy interesante cuando las nenas cumplían 12 años yo tengo una carta el rebe les mandaba una carta y tenía un texto muy similar en todas las cartas cumpliendo 12 años me diría una niña el rebe decía que seas una que seas un ejemplo viviente para tus compañeras para tus compañeras para tus compañeras ¿qué conocen todas las cosas? en lugar donde me dice yo ¿qué voy a ser ejemplo? si no soy ni científico ni profesor ni maestro ni rap en mi entorno soy ejemplo puedo ser ejemplo para un montón de cosas buenas ¿y quién de nosotros no se ve inspirada por pequeñas personas alrededor? que son ejemplos en diferentes áreas ¿no? en la alegría en el lugar del prójimo en el ser sensible por ejemplo acá enfrente hay una señora que es ya un ejemplo de GESET ¿no? un ejemplo de ayudar al prójimo a ella no sé cómo le empezaron a llegar de repente le llegó como información de que alguien tiene un sillón para regalar alguien tiene no sé una cama y se generó con el color de los meses como todo un movimiento ella no trae a su casa las cosas solo las postea en su WhatsApp intermediaria y es re lindo como ¿no? inspira a ver a otras personas que dedican de su tiempo para me pasó algo muy fuerte con esta persona y que ella viene a los shirimacar el mejor y el otro día estábamos hablando de tefilá de hacer tefilá de dedicar un ratito a regresar entonces ella decía pero yo no tengo tiempo porque me levanto en la mañana y enseguida me empiezan a mandar las fotos y lleva tiempo parece que no pero publicar averiguar dónde es dónde vive quién le falta a quién a eso lo publicar y nada más tengo tiempo para hacerte tefilá miren con qué poco a veces yo dije bueno pero a veces el teléfono cerrará ¿no? como que disfraza que no podés pero cinco minutos hacerte tefilá diez no te hablo horas y la semana pasada vine y dijo Hany empezás a hacerte tefilá todos los días no una vez al día tres veces al día guau ¿no? así que a veces a veces está muy muy fértil la tierra es solo una pequeña palabrita que uno puede generar para bueno entonces hablamos esto de ser un ejemplo ser un ejemplo es con las acciones ¿no? ser un ejemplo de lo que uno transmite y también como Yehudín que somos ser un ejemplo de cómo crece en una casa donde se vive con uff hay que ir al chill uff viene pesa hay que limpiar la casa uff que difícil que es comer que ayer ¿qué le estamos transmitiendo al chico? es como alguien que quiere que su hijo sea universitario y le diga uy los parciales son imposibles ¿no? los profes son re difíciles no sé qué no sé cuánto el chico no va a querer ir a estudiar entonces uno tiene que no de manera ficticial realmente tratar de encontrar la vuelta de vivir con alegría para que los chicos lo perciban también de esa forma y algo muy muy importante agéndelo acá en algún lado es muy importante para la salud emocional y para el bienestar del chico y que crezca bien que sus padres tengan una buena relación es un tremendo regalo para los chicos ver ¿no? porque muchas veces repetimos yo digo que siempre es así pero muchas veces copiamos esa fórmula y qué mejor regalo para el nene es ver que su papá y su mamá se quieren ¿no? no alianse hace unos años vino un psicólogo y dijo era una charla no sé sobre qué era y me llamó la atención que dijo ¿cómo cómo acomodamos el verano? ¿cómo invertimos el verano? entonces dijo bueno una semana le dedicamos era su fórmula no digo que es la única pero una semana le dedicamos a acomodar la casa todo el año uno está corriendo era en Israel ¿no? la gente está mucho fuera de su casa no tiene el domingo dar organizar o acomodar o lo que sea vamos al hogar a poner las cosas en su lugar a limpiar a pintar a lo que sea una semana vamos a algún lado con los chicos depende del presupuesto vas a la esquina vas a Miami y una semana papá y mamá se van de vacaciones y los chicos se quedan todos los mamás dijeron ¿cómo? en las vacaciones que es el tiempo para estar con los chicos y él dijo eso ¿qué mejor regalo que los chicos vean que el papá y la mamá se llevan bien y están dispuestos a dejar a los chicos irse entonces eso es algo muy muy importante vamos a hablar más adelante de salud salud vamos a hablar más adelante de lo que es de la armonía en la pareja pero el diálogo el respeto en la manera de hablarse el hablarse con amor es un legado es un regalo muy muy grande que estos chicos que crecen en este hogar pueden llevarse claro claro sí y hablando de esto de ser un ejemplo es algo que es un poco difícil hoy en día porque que el mundo de afuera nos tironea y nos llama mucho podemos no sé si hoy o si en algún momento va a surgir vamos a ver hablar del tema del trabajo de la mujer fuera de su hogar y su familia que no importa si uno va a estar en el mundo de tu hogar un tema de cuando llega el momento un poco difícil de equilibrar pero uno de los puntos también en relación a lo que estamos hablando es que la prioridad tiene que estar en el hogar el chico tiene que sentir que eres importante en la casa que los padres el padre o la madre están ahí para hay una historia de una mujer que hacía mucho geset ayudaba a muchas familias iba y organizaba los y un día el rabino las llama y le dice cara que lindo todo lo que estás haciendo la verdad súper admirable tengo una familia que necesita un poco de presencia de una mano así más maternal de un poco de vos irías seguro no hay ningún problema entonces el rabino agarra un papelito y anota la dirección de su propia casa como que es muy lindo ayudar al prójimo pero es importante también como no olvidarse del adentro la base de él empieza de ese lugar es lo mismo el respeto el ser buena persona a veces uno es muy bueno con el verdulero el mercenero el solecilero y en casa quizás a veces no usamos palabras inapropiadas o conductas inapropiadas eso tenemos que tratar de trabajarlo porque impregna nuestras paredes de alguna manera bueno quiero algunos puntitos más y ya vamos a pasar a temas que quedamos la semana pasada es muy importante no mentirle a los chicos si uno saca una palabra de la boca tratar de que sea verdad tanto en el premio como en el castigo esto de no vas a salir nunca de la casa nunca más vas a tocar la computadora si no sé qué nunca más no unas horitas yo me acuerdo una vez había un casamiento en una casa de un conocido mío y yo estaba ahí y la mamá dijo si no sé qué como creo que era no vas al casamiento de tu primo que era el día siguiente yo dije cómo puede mentir así porque lo vas a llevar el chico no hizo lo que la mamá decía a la mañana al día siguiente el chico no fue al casamiento yo dije wow qué bueno que cuidó la palabra qué trágico que eligió algo tan exagerado entonces hay que tener cuidado con lo que vamos a sacar de la boca número uno número dos no hay que asustar a los chicos vieron que hoy en día ya no tanto pero en otras épocas no sé si cuando ustedes eran chicas o cuando yo era chica era el señor de la bolsa o no sé qué cosas así feas o raras entonces el alma de un chico es muy sensible un niño es sensible también es muy difícil hoy en día pero y esto creo que hablamos para los adultos también vieron que a veces las noticias dicen imágenes sensibles pueden no sé pueden así no sé cómo dicen y quizás bueno ya estamos tan acostumbrados tenemos una sensibilidad innata Hashem nos creó como seres humanos sensibles y a veces de tanto exponernos a ciertas cosas perdemos la la sensibilidad entonces para adultos es un tema para chicos es mucho más todavía para chicos es muy importante que estén expuestos a cosas que construyan la confianza de ellos en la humanidad en el bien en las oportunidades lindas de la vida y no exponer los demás a situaciones que no les hacen bien entonces no asustarlos si uno les promete algo cumplirlo y acá entramos en una pregunta si es apropiado estimular a los chicos con premios si haces tal y tal cosa te voy a dar tal y tal otra y en general ¿qué piensa el judaísmo sobre esto de los estímulos a cambio de ¿qué piensan ustedes? el día de hoy no tengo algo para comprar por el etc después de eso te compro algo y si un día no tienes para comprar algo entonces no lo vas a ver que lindas esos cartelitos con las estrellitas si te portas bien nunca tuvieron esas cartelitas yo cuando era chiquita yo no lo hice mucho con mis hijos pero mi mamá lo hacía las cartulinas con si acomodadas si hicimos de anís si te portas bien si duraron una semana con suerte de verdad venían unos que venían de Estados Unidos con esas estrellitas que acá no se veían y eran como pero bueno el Maimonides habla de esto famoso filósofo y pensador habla de esto y dice lo siguiente porque la verdad es que los incentivos de diferentes maneras nos acompañan en muchas etapas de la vida ¿no? quien no participó de algo porque se sortea tal o cual ¿no? o por el regalo que haya cambio a todos nos pasa en algún momento entonces sí, lo que sea Shurim también claro entonces el Maimonides dice ¿cómo es esto? uno debería estudiar Torah por amor a Shem la Torah ¿qué es esto? te doy un caramelito ¿para qué? entonces el Maimonides dice así ¿está permitido estudiar Torah Shelolishma? ¿para explicar de qué se trata? Shelolishma significa no no desde un lugar hiper sincero Shelol es no Shelolishma es en nombre de en aras de entonces está Lishma estudiar Torah Lishma en aras de conexión con Hashem de nutrir mi alma y está Shelolishma no en aras de sino a cambio de el chocolatito la pulserita lo que sea el Maimonides dice cuando el chico es chiquito podemos estimularlo con nueces y avellanas que hoy en día serían chocopines y caramelos o lo que sea cuando crece un poquito más le ofrecemos ropa linda la zapatilla lo que sea cuando crece un poco más en la época antes era ¿qué era? no me acuerdo lo que mi Maimonides dice y después más grande honor está bueno estudiar para que todos digan wow premio Nobel aplaudamos en realidad no es pura esa conexión pero es una escalera hasta que la persona llega a estudiar Lishma el Salmud trae una historia muy linda de un hombre que se presenta quiero estudiar Torah a cambio de dinero no tengo plata quiero estudiar Torah a cambio de dinero el Ravino le dice mira qué casualidad hoy en la mañana vino un hombre y dijo que él no tiene tiempo para estudiar Torah pero quiere aportar plata aquel que estudia Torah entonces te va a dar copas de oro ¿no? imagínense por cada no sé cómo era la fórmula cada mes que estudias una copa y cuando se cumplió el tiempo el hombre dijo Rabino quiero salir del pacto no quiero las copas quiero que el estudio sea mío que la conexión sea mío el jasimismo trae algo muy lindo los sabios dicen no se me pierdan en las palabras porque es difícil traducir pero los sabios dicen estudiar Torah Shilolishma aunque sea no en aras de la conexión a cambio de algo Shilolishma porque de dentro de la Shilolishma y abuelishma va a venir a estudiar Shilolishma en otras palabras empezar así vas a terminar probablemente saboreando de verdad el jasimismo dice Shemitoch mismo cuando la persona está por el caramelito por el sushi por el viajecito por lo que sea hay una parte de su alma que quiere genuinamente la conexión externamente vengo por tal o cual programa pero internamente el alma de mi vista sediente quiere la conexión lo que viene de chiquitito no hay problema obviamente no exageremos si no le vamos a ofrecer un iPhone 13 si va a la escuela dos días seguidos obviamente un poquito de common sense aparte es increíble yo veo chicos que a veces por ejemplo tienen Coca-Cola en su casa todos los días todo el tiempo van a la escuela y el more dice chicos se portan bien toda la semana sortea una latita esas de 80 una latita de viernes se portan como ángeles toda la semana por esa latita de Coca bueno Baruch Hashem si funciona mejor ¿no? obviamente la idea no es que el chico se quede estudiando por la latita hasta los 120 años sino que vaya desarrollándose y creciendo y empezar a apreciar que el mismo esté seguro bueno y ni que hablar ni que hablar y esto es obvio pero a veces no tan obvio que el rol principal que en el hogar uno tiene que transmitir es los valores conocimiento académico el chico puede hoy en día entrar a Google Google puede ir a la universidad puede ir a la escuela puede hablar con un profesor pero los valores de ser una buena persona yo creo que es muy difícil absorberlos más adelante en la vida es algo que uno mama mucho 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 en el hogar en la casa entonces es muy importante esto bueno y vamos a hablar de dos cositas más que tienen que ver con los gastos relacionados a la educación es costoso es gratuito ¿qué piensan ustedes? ya veo unas caras que parece que no también la realidad del país en este país con que han cerrado tantos jules sí sí Gracias. 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 Entonces, el Rebbe dice lo siguiente, es muy importante hacer el máximo posible para darle al chico un jenuj yehudí, una educación yehudí verdadera, con amor y temor a Hashem, y no evitar ningún esfuerzo por respecto a esto. O sea, no buscar una educación media, ¿no? Sino tratar de que sea siempre la mejor, porque los padres siempre queremos dar lo mejor a los chicos. Esto es en temas materiales, cuanto más que tiene que ser en temas espirituales que nos impactan para toda la vida. Y cuando la educación mejor es más costosa, no hay que evitarla, sino que la plata Hashem nos da. Hashem manda un hijo, Hashem manda el dinero para que ese chico pueda recibir la educación y un hijo. La postura del judaísmo es muy diferente a la postura del mundo. El mundo dice, Hashem te manda la plata y vos decidís qué vas a hacer, si tenés un hijo o no tenés. La Torah dice, con cada bebé que viene, viene un canal nuevo de energía, de abundancia para la familia. Y de alguna manera el chico trae el dinero para pagar su educación bajo el brazo, se puede llegar a decir. Entonces cuando los padres cumplen con el rol de educarlos en el camino de la Torah de la Mitzvot, Hashem les da todo lo que necesitan con parnazá amplia para que puedan mandar a los chicos a la escuela. Hace años atrás, cuando hablamos en alguna de las clases sobre familias numerosas, vino una señora que tiene, Baruj Hashem, 17 hijos. Viven acá en la comunidad. Hoy en día ya son grandes los chicos, pero en esa época eran bastante chiquitos y eran siempre así como modelitos, todos como vestidos iguales. Pero fue muy sincera en su charla. Baruj Hashem con el tiempo desarrollaron diferentes proyectos laborales y les fue bien, pero en ese momento no estaban en ese lugar. Y yo decía, les voy a decir que fue fácil, no fue fácil. Mis hijas más grandes empezaban a trabajar y fin de mes traían un pijamita para el hermano de regalo, como que entre todos colaboraban. Pero transmitían mucho esto de que, de alguna manera, si me preguntas, con la cabeza, uno más uno es dos, no es veinte. Pero milagrosamente, de alguna forma, Hashem ayudaba y siempre se llegaba, ¿no? Entonces, otras palabras de Rebe son de que como Hashem conduce el mundo y le da al Yudim, al mundo todas sus necesidades, porque él es el único que nos manda el sustento. Pensamos que es mi capacidad y mi título y mis contactos y mis inversiones. La realidad es que Hashem cuando quiere, ¿no? Sacude al mundo así. Entonces, si uno se conduce como Hashem quiere, que nuestros hijos estudien Torah, nunca puede ser que esto sea un impedimiento en el sustento de la familia. O sea, nunca puede tener un impacto negativo en la familia el hecho de que el chico va a una escuela de Torah. Y de vuelta, uno puede hablar con los directivos y ahí hay ayuda, etcétera, ¿no? Cada uno hace el esfuerzo de acuerdo a su capacidad. Bueno, nos quedó en el tintero dos cositas. Con esto vamos a cerrar. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo transmitimos a nuestros chicos, a nuestros hijos, el tema del judaísmo? ¿Lo transmitimos un poquito más diluido y de a poquito se va construyendo? A un niño chiquito se le transmite el judaísmo completo, apasionado, con todas sus... ¿Cuál piensan ustedes que es la fórmula? No, no. A ver. Muy bien. Es eso correcto que yo lo hablaba. Que bueno, en oratoria dicen que un chiste uno puede repetir cada 20 clases, una historia cada dos clases, y unas palabras de tonal, todas las clases pueden ser lo mismo que nadie se va a acordar, pero acá veo que no puedo. Bueno, lo que sí nos quedó en el tintero, habíamos hablado de que vamos a charlar sobre la educación que uno elige, hablando de esto de diluir o dar como con toda la fuerza, muchas veces cuando el chico llega a la edad escolar uno dice, bueno, ¿qué escuela elijo para mis hijos? Y la realidad es que creo que no existe una escuela que tenga todo, ¿no? El mejor nivel de inglés, el mejor nivel de tecnología, el mejor nivel de judaísmo, quizás las hay, pero muchas veces uno tiene que, bueno, a ver qué es lo que más me interesa de la experiencia. ¿Qué piensan ustedes? O en otras palabras, si mando a mi hijo a una escuela que es muy buena en judaísmo, ¿qué herramientas le estoy dando para después salir al mundo laboral y tener éxito en los proyectos, ¿no? A ese nivel más académico, más todo. No sé, ¿no? Sí chicos. Bajaba, no sé, ¿normal? Matemática, ¿verdad? Bueno, capaz No sé si capaz me va a salir tanto. Como que, no sé, para vos. ¿Qué piensan por acá? Bueno, vamos a ordenar un poco las ideas que compartieron. Si yo conozco ese experimento, ¿no? Si yo agarro esta forma y pongo piedras grandes y digo, ¿hay lugar para algo más? Y de repente pongo arena y digo, ¿hay lugar para algo más? No, yo no. Y pongo agua. La idea es que ponemos primero lo que es esencial y lo que realmente nos define. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué me define a mí como persona o con respecto a mis valores? Todo hace parte de quién soy. Por ejemplo, ¿no? Soy mujer, soy UD, soy médica, soy argentina, soy... Pero en qué orden acomodo las cosas, ahí me va a marcar un poco el ritmo, ¿no? Entonces, como UD, ¿qué somos? Y a veces nos cuesta recordarlo, lamentablemente, y el mundo nos recuerda. Yo estuve hoy a la mañana en el acto conmemorativo de la AMIA, muy triste, la verdad, muy fuerte, escuchar justo la chica que habló. Una chica que perdió a su papá a los ocho años, habló muy lindo. Es la hija de mi maestra de matemáticas, que después fue secretaria de la escuela de mis chicos durante 25, 30 años. Y, ¿por qué digo esto? ¿Me acuerdas recién? Me acuerdas de decir. Bueno, pero se me fue. Bueno, no me acuerdo. Ah, cuando fue el atentado a la AMIA, ¿qué decían en ese momento? A veces se les escapaba en un programa periodístico o lo que sea. Murieron cinco argentinos y 80 judíos. Entonces, la comunidad judía, ¿no? Pero, ¿cómo? Somos judíos por religión, pero somos argentinos, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, me subo a un taxi, me dicen, ¿y el acento? Yo soy cuarta generación, soy más argentina que vos, quizás, que el taxista o lo que sea. O sea, entonces, pero la realidad es que uno primero es judíos. Hay una linda historia que Kissinger era jefe de Estado de Estados Unidos y Golda Meir le mandó una carta pidiéndole que interceda para algo en favor de Israel. Y él respondió, yo soy americano, jefe de Estado judío, como es de ser de orden, entonces como que no iba a poder ayudar. Y ella con su, así, rapidez, le dijo, nosotros en hebreo leemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entonces entiendo que sos primero y principal judío, ¿no? Y vas a poder ayudarnos. ¿Qué soy principalmente? ¿Qué me define? Y si no me lo acuerdo, lamentablemente, la historia nos hizo acordar. Somos judíos y menos presencia. Tenemos un alma judí. Entonces, el asegurarnos la continuidad, el mandar a nuestros hijos y transmitir así en general la importancia que tiene el judaísmo. Porque, chicas, llevas a un chico de los 20 años y se estudias judaísmo, se puede lograr, ¿no? Pero es todo un esfuerzo. Un nene que nace y que va ya de chiquito a la escuela es como pez en el agua, ya lo tiene mucho más impregnado. Y hoy en día, más que nunca, hay mucha más facilidad y la información está mucho más abierta que antes. Hay otro tema. Hay dos o tres cosas. Número uno, cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué va a ser el día de mañana con mi hijo? Primero y principal, que sea una buena persona y un buen judí. Y eso estoy asegurándome. Segundo, si yo realmente confío que Hashem es el que designa el sustento y el que abre las puertas, ¿no? Puedo estar tranquila. Sí, está bien, a los 16, 18, el chico ya no quiere seguir estudiando. Hay un montón de otros programas donde puede ir a estudiar. Yeshiva University, en Argentina mismo también, etc. Pero le di los valores desde chiquitito. Yo conozco a alguien que hace unos 10 años atrás, en la costa oeste de Estados Unidos, dirigieron a los 100 jóvenes menores de, no sé si era, 30 o 40, más promisorios, se dice. O más, los más prometedores a nivel éxito económico, ¿sí? En la costa oeste no importa la religión, no importa nada, ¿no? 100 jóvenes. De esos 100 jóvenes, tres eran chicos de la comunidad de Javá que estudiaron la Yeshiva, que ni siquiera tuvieron nunca matemática, lengua o lo que sea. Entonces, desafía las reglas cuando dice, bueno, te va a ir bien si desde 6 años empezaste a estudiar tal o cual cosa. Vemos que, obviamente, que hay que ponerle garra y hay que, ¿no? Pero hay un error que la gente comete. En el mundo normal conocemos o personas cultas que se formaron académicamente, o, lamentablemente, gente analfabeta que no tuvieron la oportunidad. No conocemos el modelo de un chico que van a estudiar Torá, ¿no? Tenemos en los varones, pero las chicas van al secundario también. Que está estimulando su mente 14 o 16 horas diarias con el tal Hasidut, filosofía, etc. Yo escuché de un hombre que es jefe de programación de una empresa importante y el dueño de la empresa toma chicos de Yeshiva que ya no quieren seguir estando en Yeshiva y los capacita en lo que es programación. Y el hombre dijo, estos chicos tienen como un cableado mental que, como que no puedo creer, ¿no? Entonces, a veces asociamos el alguien que no tiene título universitario con la persona que no tuvo oportunidades en la vida. Este chico está todo el día hablando de cuestiones que lo hacen pensar y trabajar su mente. Cuando llegue el momento, si no necesita, va a ir a adquirir la habilidad. Lo que quiero decir es que el judaísmo no tiene que ser lo último que ponemos en el canasto. Tiene que ser lo primero porque es lo que nos define como personas. Y si realmente confiamos en Hashem, Hashem puede agarrar a alguien que no tenga toda la capacidad y lo puede, como conocemos, toda la gente que conocemos que le fue bien es porque tiene un montón de títulos o porque es súper brillante. No. No, conocemos toda gente brillante que le puede generar. Que Hashem lo bendijo con mucha amplitud, ¿no? Entonces, si uno no pierde eso, ¿no? El foco en eso, eso ayuda. Pero también, al margen de todo esto, hoy en día hay muchas diferentes opciones para estudiar dentro del mundo de Torah cada vez más y más, diferentes carreras, diferentes oportunidades.